El siguiente video es patrocinado por Dr.Auto, orgulloso patrocinador de Cigualtree. Bienvenidos amigos de Cigualtree a un nuevo video de su canal favorito de la selección mexicana. ¿De dónde estoy? Pues estoy nada más y nada menos que en mi casa, a punto de presenciar el partido entre Pumas de la Universidad y las Águilas de la América. Chato nuestro amigo, pues él sí alcanzó boleto para el estadio. Así que no se preocupen, vamos a tener ambas reacciones, tanto él en la cancha como yo aquí en mi casa. Así que no se despeguen de Cigualtree porque nadie nos la cuenta, por la tele no. Vamos de Cigualtree, bienvenidos a unas reacciones más. Toño le tocó que me diera la cámara, tremendo error que cometió este caballero. Soy pésimo, ahorita les comento, para grabarme, para estar en un momento, la verdad me clavo mucho en el juego y me cuesta trabajo hacer esta dinámica. Pero bueno, saludos a todos los amigos de Cigualtree, se arrancan las reacciones. Pumas América, desde el estadio Olímpico Universitario. Recuerden señores, somos fan líderes, somos Cigualtree, nadie nos la cuenta, por la tele no. Venga, vamos, arrancamos. Sé que dije en uno de los últimos videos de Cigualtree que ya no iba a haber fútbol el resto de este año, pero carajo, imposible perderme un partido así. Y siempre el seguimiento a jugadores posiblemente mexicanos que podrían llamar. Pues ahí está el duelo de porteros, el más llamativo, ¿no? Talavera contra Ochoa. Ochoa viene a hacer errores clave contra Canadá. A ver si lo aprovecha Pumas o le gana la presencia a Ochoa y logra tener una actuación destacable. Hace el paneo, hace el paneo de la... Un saludo a mi chatito, que ya debe estar en la cancha. Queremos el triunfo, alcanzaremos luchando con tesón por ti, universidad. ¿Cuál plantel basto? No mamen. ¿Cómo dicen estupideces? ¿Cómo le quieren limpiar la imagen al pendejo de Santiago Baños, güey? ¿Cuál plantel basto, güey? No seas mamo. No. ¡Ah! ¡No! ¿Qué mames? Güey, no puedes cuidar un 0-0, no chingues. ¡Corre, cabrón! ¡Arrastra el balón! ¡No mames! ¡No mames! ¡Allá Pumas, allá Pumas! ¡Mueva! ¡Más clara, una pared! ¡Más la izquierda! ¡Chispa y Saucedo! ¡Oh! Una iniciativa aquí en Seú para erradicar el grito es poner un audio con el cómo no te voy a querer cuando desleja el portero distante, en este caso Ochoa. En este estadio nunca se ha gritado. La verdad, el grito nunca ha sido un tema. A veces, cuando el miguilla o juegos de alta demanda que viene mucho aficionado de ocasión, llega a gritar porque es lo que es lo único que saben hacer, pero no es para tener audio. Aquí nunca se ha gritado. ¡Corre! 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 ¡No, no, 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 mamita querida! ¡Este es! ¡Este es! ¡Es el diablo! ¡Casi! ¡Tiene! ¡Pumas, resulta es no! ¡Sejón se abrió! ¡Chilloso! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno que ya se acabó este primche primer tiempo de la ver... América que no propone nada, Pumas insistiendo, creo que podemos revertir esa situación en el segundo tiempo y llevar los dos goles de ventaja. A Jacó me lo encontré en el aeropuerto, ojo con eso, y me lo traje. Toño, si le podemos poner cuadritos o algo así en el video. ¡Saludos a toda la gente! Y salud, amigos de Sigualtri, yo no sé cómo le esté pasando a Itachato, me imagino que no tan bien. ¡La primera! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡La NS es una mierda! Van a acabar 0-0. Van a acabar 0-0. No te vayas a dormir sobre la playera de Ochoa, claro que sí. Mi playera de Ochoa. Mi playera original de Ochoa, ahora es cama de mi gata. Ahí está bien, te dejo. A ver si en esta cae algo. A ver si en esta cae algo, papito. ¡Ay! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Ay! Nos acabamos de salvar la más clara del juego. ¿Por qué haces esas estupideces, perro? No, 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 no. Ve, ve por hacer esas mamadas. Nada, nada. ¡Ay, no mames! ¡No es cierto, cabrón! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser! ¡No mames! ¡Ay! ¡Párate, cabrón! ¡Juta madre, güey! ¡Qué bueno que son malos! ¡Qué bueno que son malos! ¡Párate, juega, juega! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, cabrón! ¡Márcala! ¡Ay, no mames! Los once defendiendo, no jodas. ¡Cuidado! 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 ¡No, no, no! ¡No, la puta madre! ¡La puta madre! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Pendejos de mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Vanolo! 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 ¡No, no ve afuera, eh! ¡No me voto! ¡El solito en rollo! ¡Vanolo, madres! ¡Vanolo! ¡Vanolo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A esto te arriesgas, Solari! ¡A estas pendejadas te arriesgas! ¡Vanolo! ¡Que realicen las pruebas! ¡Vanolo gobierna el interdíumbre! ¡Vanolo! ¡Vanose que reanudamos! ¡Siguen checando! ¡Esto padecía el rollo parque acuático! A ver, a ver, por favor, abre, 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 no mames, no mames, ay Dios mío, ay Dios mío. Dios mío, Yagua, ¿tú qué dices? Uy, uy, yo, Yagua. No, no, ahí vamos otra vez, a sufrir, a sufrir, a sufrir, Dios mío, no, ya, güey, ya. No, cuidado, cuidado, Ochoa. Ay, Dios mío, gracias. Llegas, Washington, llegas, Washington. Fuera, sí, fuera. A las manos, Ochoa, a las manos. Gracias, Diosito, que se acabó esta infamia. Vámonos a la mierda. Nos vemos el sábado. Nadie nos la cuenta por la tele, no. Se acabó Pumas América, el juego de ida cero por cero. Para la gente de Pumas no sabe a derrota, porque debimos haber clavado uno para la vuelta. Hay un gol fuera de lugar que celebramos, pero nos dicen que sí era fuera de lugar. Pumas intentó más. Y hay que destacar que Ochoa no se le presionó, no se le atacó, porque hoy era el factor anímico, lo psicológico jugaba. Pumas venía de dos muy buenos juegos psicológicamente. Nos retiramos. Creo que ya no tiene pila la cámara que nos dejó Toño. No sé si por ahí tuve un error. A ver cómo sale. Se despide Jacobo. Nadie no la cuenta. Por. Por la tele no. Y se acabó. Nos vamos. Adiós. Nos vamos, bye. 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 Bye.